Hey, hey, oh, yeah, ok, tono de la calle, con el maniaco 2013 Tu sabes quien es, P&A, punto y aparte, wey, oh Ella me hechiza, es una diabla, ella me encanta y me deja sin palabras Ella me hechiza, es una diabla, ella me encanta y me deja sin palabras Si tu gustas y claro, si no te asusta, quiero hacerte el amor de forma brusca Vamos baby, se nota que quieres, nunca te compares con otras mujeres Lo nuestro es amor y no chingaderas, me gusta lo que haces, a lo que te aferras Si te humedas todo, te doy lo que quieras, damn, esto es amor sin fronteras Claro, vamos y nos acercamos, si tu quieres amor pues amo Nos damos, tocamos, hablamos, miramos, nos damos, nos entregamos y luego nos vamos Yeah, que se haga lo que sea, préndete, zúmbate, fúmale, que se vea Suelta toda la correa, esto es amor sin fronteras, nena Ella me hechiza, es una diabla, ella me encanta y me deja sin palabras Ella me hechiza, es una diabla, ella me encanta y me deja sin palabras Sin palabras, sin palabras, sin palabras, sin palabras, sin palabras Ella me hechiza, es una diabla, ella me encanta y me deja sin palabras Ella me hechiza, es una diabla, ella me encanta y me deja sin palabras Sin palabras, sin palabras, sin palabras, sin palabras, sin palabras Que hago tres, vale tres, así es, como ves Le hago el sexignal o popper, se lo hago estilo monsters Tengo de ella bella, como una doncella, que me atropella con su mirada No dice nada, ni en amadrugada, vida pasada, quedo traumada Ella me hechiza, es una diabla, ella me encanta y me deja sin palabras Ella me hechiza, es una diabla, ella me encanta y me deja sin palabras Sin palabras, sin palabras, sin palabras, sin palabras, sin palabras Ella me hechiza, es una diabla, ella me encanta y me deja sin palabras Ella me hechiza, es una diabla, ella me encanta y me deja sin palabras Ella me hechiza, es una diabla Ella me hechiza, es una diabla Ella me hechiza, es una diabla Ella me hechiza, es una diabla